Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Garzón, tengo una empresa de publicidad y eventos y hoy quiero enseñarles a hacer diferentes manualidades que pueden utilizar en sus cangibar, que pueden utilizar como decoración o que pueden utilizar dependiendo la temática de la fiesta. Esta es una cajita recordatorio de unicornio, la que hice con una base reciclable de helado, entonces podemos utilizar diferentes materiales y la idea es que utilicemos también cosas reciclables, podemos utilizar cartón, este círculo, esta base es muy bonita y le da una apariencia diferente a lo que hay actualmente en el mercado, entonces la idea es jugar con lo que tengamos y ser creativos al momento de utilizarlos. Hay una temática que está muy de moda ahorita, que son los unicornios, entonces por eso la vamos a hacer así. Y hay otras temáticas, que están las conejitas, está la sirena y también todo enfocado a los cangibar o todo enfocado a la fiesta, a la temática que utilicemos en la fiesta. Entonces vamos a empezar con este bolsito recordatorio. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, vamos a utilizar el cartón, cartón corrugado color blanco, es dependiendo al color que nosotros tengamos en toda la decoración y en la temática. Yo utilicé este blanco, pero también hay cartón corrugado rosado, hay diferentes colores, hay en degrade, entonces podemos utilizar el que vaya mejor con la decoración que tenemos. Vamos a recortar, vamos a recortar el cartón de forma que las ranuritas nos queden de acuerdo al movimiento que le queramos dar al cartón. Si yo lo voy a trabajar así, lo voy a marcar así. Vamos a marcar 15 centímetros, lo vamos a hacer de 15, de 15 por cada lado, vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer la parte de abajo, que es esta parte de acá, la vamos a hacer de 4 centímetros por 15. Y en la otra parte, el otro doblez, de 15 por 15. Nos va a quedar un cuadrado. Entonces, hay muchas formas de hacer cajas, pero pues esta es la que yo encontré más sencilla. Vamos a hacer los dos lados. Esta sería la estructura de la caja. Y vamos a hacer los dos lados. Este y este. Lo vamos a cortar. Entonces, ya tenemos cortado el cartón en esta dirección. Ahora vamos a cortar los dos lados. Van de 4 centímetros por 15. Y añadimos a los 4 centímetros una pestañita en cada lado de un centímetro para poder pegarla al cartón para hacer la carterita. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado y vamos a despuntar o a quitar las esquinas para que las podamos pegar mejor a la caja. Vamos a utilizar silicona, pero también podemos utilizar colbón, colbón del normal. Entonces, vamos a pegarlas así. Vamos a utilizar silicona para que podamos armar la estructura, porque con el colbón hay que dejar secar. Entonces, perdemos tiempo. Acá vamos a unir este pliegue. Lo vamos a hacer siempre con cuidado de no quemarnos y con cuidado para las mamás que trabajan en las casas con los niños. Así. Que nos quede lo más perfecto posible y lo más estético posible. Y ahora la vamos a unir con el otro lado. Las medidas de adentro, yo las hice con lápiz para mostrarlas, pero igual lo podemos hacer. No hay necesidad de colocarle esas medidas. Las podemos hacer solo unas linecitas con lápiz y ya. Para que la parte de adentro también nos quede perfecta. Así va a quedar este lado y ahora el otro lado. Nos vamos a ayudar también con esta herramienta. Para que el pegue nos quede muy bien. Cuando trabajamos con silicona nos toca hacer todo de forma muy rápida. Para que no se seque y no le pase el efecto del pegante. Aquí volvemos a limpiar y volvemos a hacerlo. Aquí voy a comer. Aquí te voy a dejar hevar más. Vamos. ¡Suscríbete! Así es como va a quedar la caja y ahora para la corredita cortamos el cartón corrugado para que nos quede con este movimiento, si lo cortamos al revés nos va a quedar rígido y no nos deja mover, de 3 centímetros por 20, lo vamos a hacer cortita pero también la podemos hacer más larga. Vamos a pegar con silicona, tenemos que esperar para dejarla secar bien un poquito y el otro lado. Así nos va a quedar la cajita. Lo que hacemos ahora para la decoración de la cara del unicornio no la vamos a hacer igual, no la vamos a hacer con esta base sino vamos a hacerle los ojitos y el resto. Ya tenemos, yo tomé esta imagen de internet, la recorté y sobre el foamy marqué para hacerle el cuernito y los ojos y las flores. Lo podemos hacer como nos quede mejor, vamos a ponerle las pestañas. Y las flores. Y las flores. Y las flores. Las vamos a poner acá. Este es papel iris, si es de las flores con papel iris, con un troquel, pero lo podemos hacer también bajando un... Una imagen de internet como esta, la recortamos y la ponemos sobre un cartón o una cartulina del color que queramos para el unicornio. Lo marcamos así. Para tener una diferente a las otras. Recogí esta cartulina que trae este diseño, pero la podemos hacer con el papel que queramos que nos combine con el proyecto. Y este lo puedo cortar de a dos para que sea más fácil. Yo hice estas flores con un troquel, estas que tengo acá, pero estas estoy mostrando cómo se pueden hacer de otra forma para utilizarlas para otras cosas. Si no tenemos las herramientas, pues lo podemos hacer con lo que tenemos en casa. Y acá saco dos moldes. Los flores. Acá también hay otras bolsitas con muñequitas. Ya esto se hace con foamy. Calentamos el foamy y hacemos las figuras de otra forma. Pero esta pues es una más sencilla y que se nos ajusta de pronto más porque cuando hacemos una fiesta los costos son más elevados para todo. Entonces le doblamos un poquito las puntas para que quede mucho más bonita. Y la pegamos acá. Y la pegamos acá. Y la pegamos acá. Y le ponemos esta otra florecita chiquita. Entonces la podemos poner en la mitad. Para cortar el color rosa. Y ahora le colocamos alrededor este encaje para darle más vida a la caja. Le ponemos este encajito alrededor. Con silicona también. Entonces, la pegamos. Lo ponemos con la moto. Con monitoring. Y. vamos a cortar y pegar las bordelas, cortar los pedacitos para que nos queden también para ahorrar cinta y al otro lado lo mismo hasta acá o lo podemos hacer completo y esto también nos ayuda a darle un poco más de resistencia a la caja en estos cierres acá cortamos cortamos y nos hacen falta unas perlitas acá y las orejitas para darle más vida las hice con foamy escarchado fucsia lo podemos también personalizar con el nombre de la niña imprimimos el nombre imprimimos el nombre y lo recortamos lo podemos personalizar así queda muy bonito entonces aquí quedó una caja similar estábamos más que todo enseñando a hacer la estructura de la caja como tal pero podemos hacer diferentes hay muchas opciones y podemos utilizar pues creatividad para adornar las cajas de la forma que queramos entonces muchas gracias por habernos acompañado a realizar este proyecto y esperamos sus comentarios si les gustó si no les gustó y que quisieran encontrar gracias gracias y 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